Se va a realizar un cambio. Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario. Sí, la verdad que no hubo... No se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota. ¡Qué bien como se comió el defensor! ¡Le va a pegar! ¡Ha estado sensacional el arquero! La concentración espectacular de este arquero. ¡Vamos! 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 Y se viene un cambio. ¡Viva el enfrentoso! Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Sabiendo que este jugador no le pega bien, parece que tuvieron los pies redondos. Estas son de aquellas que no vuelven. Hay que ver lo mal que le pegó ante un centro que solamente había que poner en la cabeza.